2 quesadillas pero ya dejé el teléfono para que nos entiendan si ya ya se me voy a dar un burrito compa y dos tacos de tazada no se preocupen, bienvenidos a tacos de nado aquí estamos ahí voy jefe, voy jefe, ya menos, ya menos sale la orden ya menos sale la orden ahorita se la traigo como de rayo jefe ni que fuera taco rayo hijo ahorita se la traigo como de rayo listo aquí les traigo, miren ahí están las órdenes ahorita les traigo los otros no era eso ya va entre estómago y va teniendo lo mismo hombre ya dígate otra cosa esto no es lo tuyo lo tuyo es el rap lo tuyo es el rapero mira dedícate mejor a otra cosa dígate hacer cantante o hacer cenicero o el que hace porque no yo soy rapero yo tengo una canción la quieren o no quieren o no no en serio espérate espérate wey no 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 dale carnal dame tiempo dame tiempo dame tiempo nomas todo tranquilo le me va sigo siendo aquí el rey yo sigo siendo aquí el rey yo sigo siendo total la frontera sigo rompiendo la ley yo sigo siendo aquí el rey yo sigo siendo aquí el rey pasale pasalo pasalo ahi ahi ya ahi 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 si se puede ser un de mujer se puede ser un de mujer cachetado un cachetado un cachetado un cachetado no 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 se viene bien se viene esta adelante tu como quieres ya sabes que el video es pura mimi y pura asi nomado no necesito que cantar toda la canción maco rayo mostrando que el mejor exponente sigue activo yo no lo dije lo digo un saludo para el señor de la O y para el Rafita una piedra en el camino me enseño que en mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar a mi él me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero a mi siempre lo que quiero y mis palabras la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el re ¡Suscríbete al canal!